Arranca Yo tengo un caballito que sabe bailar Y mueve sus patitas con tringo y compás Yo tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Tony Aguilar Adiós Cuando el amor llega así De esta manera no nos se da ni cuenta El cauca reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo de la sabana Porque está viejo y cansado Ya no se da ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desgojado Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Ya no se da ni cuenta que un corazón amarrado Subtítulos no nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.